de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el Estado de Sonora. Y vamos a platicar de algunos temas importantes que se están generando en Bienestar, sobre la pensión bienestar y atención para los beneficiarios, porque hay cambio de tarjeta del Banco BBVA, Bancomer, al Banco de Bienestar, que inicia el día de hoy. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Rosalba. Buen día a ti, buen día al auditorio. En efecto, hoy iniciamos con cambio de tarjeta. No es cambio de tarjeta, porque ellos van a seguir con su tarjeta. Es decir, no se recoge la tarjeta. Lo hicimos con Banamex en diciembre, enero. Lo estamos haciendo ahora con Bancomer. Nos llegaron 52 mil derechos habientes de la pensión. Hay que recordar que es un derecho constitucional ahora que hay que registrar en el Banco del Bienestar. ¿El plástico es el mismo? Bueno, sí, ellos están en Bancomer, pero ahora ya tenemos nosotros su tarjeta de bienestar para que activen, con independencia de que sigan con lo que es Bancomer. ¿Por qué se hace esto? Cuando llegamos, como gobierno de la transformación, el presidente dijo que sea constitucional para todos. Bueno, se ganó porque teníamos mayoría absoluta, más de las dos terceras partes. Ya no la tenemos. Se nos ha dificultado lo electoral o de la reforma eléctrica. Pero cuando se hizo derecho constitucional, pues agarramos todos los pensionados del IMSS, del Issste, del Issstezón, de Pemex, del Ejército, y los metimos en las tarjetas que tenían, les aplicamos este recurso. Ahí se les depositaba en la que ya tenían. Así es. Y ahí hay problemas porque hay dos CUR, porque no hicimos incluso el registro riguroso. Entonces, ahora los estamos llamando para que se apunten a Banco del Bienestar y que podamos tener su registro. Les estamos pidiendo que lleven la CUR, que lleven la copia del acta de nacimiento, o el acta de nacimiento. Estamos pidiendo una comprobante de domicilio y una identificación. Con eso ya quedan debidamente registrados y a partir de entonces la pensión les será depositada en el Banco del Bienestar. Si hablamos de 11 millones de adultos mayores que tienen la pensión, pues ahí también habrá posibilidades de establecer alguna negociación, incluso con cadenas comerciales, etcétera. Ya es un proyecto para avanzarle, pero lo primero es que en estos 15, 20 días se les va a estar llamando para que, de acuerdo al orden alfabético, estos 52 mil sonorenses, 15 mil de los cuales están en Hermosillo, pasen a inscribirse y a recoger su tarjeta de bienestar. ¿Qué es lo que cambia en el proceso de retiro de dinero después de...? Bueno, lo que pasa es que los bancos del bienestar no cobran comisión. Los otros bancos, todos ellos, cobran 15, 10, el Banco del Ejército cobra 10 pesos, hay algunos que cobran 30. Ahora, lo que pasa es que estamos avanzando con la construcción de las instalaciones de los bancos de bienestar en todo el Estado. En el caso de Sonora tenemos 68, ya 18 operando, pues en lugares retirados donde no hay otra opción y ahí los pobladores van a tener la posibilidad de rescatar su dinero. En el caso de Hermosillo tenemos dos bancos, estamos construyendo otro en La Victoria, uno en la costa de Hermosillo, y poco a poco irá creciendo también el número, pero acá afortunadamente se tiene la otra opción. Quien no tenga mucha necesidad puede cambiarlo en otro banco con la correspondiente comisión. Seguramente el presidente tiene planteado que en julio terminemos todas las sucursales en el país, estoy hablando de 3.700 sucursales, y seguramente ahí se pensará en ampliar en las ciudades, pero por lo pronto nos ocupa donde no hay ningún banco. Primero en las zonas rurales y alejadas donde no hay bancos, porque el resto de las personas podemos acudir a cualquier banco, y si va a haber esa comisión hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, son 15, 30 pesos. Son 4.800 pesos la pensión cada dos meses, entonces la comisión mientras vamos creciendo con la infraestructura de los bancos de bienestar, quien tenga prisa o no quiera estar en la fila, pues tiene esa opción. ¿Dónde podemos consultar las ubicaciones de los bancos de bienestar? De los bancos. Bueno, en el caso de Hermosillo, son el que está acá enfrente de la Comandancia Norte, y otro que está en la calle Cerdán, y digo, vamos a hacer uno, no recuerdo si es San Pedro o las minitas, pero vamos a hacer una cosa, qué bueno que me lo pides, voy a poner un mapa por ahí en las redes, donde ya estamos, en los pueblos pues es muy obvio, la gente está esperando que lo inauguren, y ahí vamos en eso trabajando, pero vamos a poner una lista de cómo vamos avanzando. Muy bien, vamos a estar pendientes, de aquí lo vamos a compartir con mucho gusto, también me decía, hay información para rezagados. Sí, los rezagados, el día de ayer terminamos en todo el Estado, desafortunadamente hay 40 mil sonorenses todavía que reciben su pensión en pago efectivo, esto no le gusta al presidente, el presidente dice que la gente no debe de batallar para recibir los apoyos que otorga el gobierno, que en este caso es una pensión y es una obligación del gobierno, así que es muy bueno que nos lo exijan siempre. Por ello lo que tenemos que hacer es tarjetarizar a ellos, estamos solicitándolo, estamos gestionándolo, vamos avanzando, teníamos 80 mil, ya vamos en 40 mil, yo espero que nos lleguen otra buena cantidad para tarjetarizarlos, pero mientras ayer terminamos de entregarles personalmente, nos faltaron 3 mil sonorenses, y el día de mañana los estamos citando en los diferentes puntos del Estado, en el caso de Hermosillo será en el CUM, en el CUM, en la instalación esta de Joqui, que se llama enseguida de Hacienda, para que pasen a recoger ese recurso que es de ellos y que nosotros lo tenemos, ya sabemos que si no recogen por dos ocasiones, retenemos ese dinero. Pues bueno, ahí está el anuncio, pueden visitar la página de redes sociales de bienestar de su municipio y también ahí ver a qué lugares pueden acudir según el lugar donde se encuentran. ¿Y qué pasa con la persona regresando un poquito a la tarjeta que por cualquier razón de salud o una u otra razón que no puede ir a hacer el cambio de tarjeta? ¿Vas a ir recibiendo? Bueno, la tarjeta ahorita empezamos a distribuirla en todo el Estado, finalmente, bueno, en esta ocasión son 52 mil, imagínate que 8 mil nos la recogen, entonces nosotros las centralizamos y ahí ya pueden hacerlo, quizás en las regiones o en Hermosillo, pero ese es un anuncio posterior, nos gustaría que todos hagan lo posible por asistir y hacer esa permuta, le diría, aunque insisto, se quedan ustedes con su tarjeta en este caso de Banco de Comer. Claro, muy bien, pues le agradecemos mucho por traer esa información, siempre puntual para nuestro público de Noticias Telemax y seguimos en contacto. Al contrario, Rosalba, gracias a ti, gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias, doctor Jorge Tadey Bringas, con nosotros, delegado de Bienestar en el Estado de Sonora. Pausa y volvemos a Noticias Telemax.